A esta escuela, Centro Educativo La Piña, que lo paralizaron y queremos que vea la situación en la que está la escuela de nosotros, donde nosotros estudiamos, que es muy pequeño y hace demasiada calor, no hay comedores para nosotros comer, y queremos que usted venga a ver la situación de nuestra escuela. Señor Presidente, queremos que usted venga a esta escuela, que la arregle, ya que en aquella escuela estamos pasando por algo mal, que en aquella escuela comemos en butacas, la butaca se está pudriendo y hace mucho calor, y la escuela es muy pequeña, señor Presidente, queremos iniciar un nuevo año escolar. Señor Presidente, le hacemos un llamado por el Centro Educativo La Piña, porque ya se paralizó hace varios años, y los estudiantes queremos que se les dé continuidad para iniciar un nuevo año. Buenas tardes, señor Presidente. Le mandamos un comunicado de los estudiantes del Centro Educativo La Piña. Necesitamos que venga a construir esta escuela, que tiene muchos años que la dejaron de construir. Necesitamos que le dé buenas condiciones a la escuela y que por favor venga. Gracias. Presidente, queremos que usted venga aquí al Centro Educativo La Piña, queremos empezar otro año nuevo. Todas las butacas se están dañando, se están pudriendo. Esto se está llenando de hierba y está tirando muchas cosas. Queremos empezar otro año nuevo. Queremos que le demos comunidad a esta escuela. Ya esto tiene muchos años que ya lo dejaron de construir y no quieren hacer nada, que vengan a construir esto. ¡Queremos el Centro! 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 ¡Queremos el Centro!